Bueno, Santos difícil para Cruz Azul, complicado realmente para Cruz Azul. Santos ha hecho una temporada de menos a más con el Chepo de la Torre. Hay dos equipos invictos, Monterrey y Santos. Y aquí están los dos. Sí, es verdad. Hasta ahora. Tiene tres empates por dos victorias el equipo del Chepo. Eso iríamos en su contra. Pero sabemos bien que Santos tiene que hacer su cancha difícil para los contrarios. Que ahí nadie le puede sacar puntos. Voy con Santos, José Ramón. Con lo cual agarro, tomo los cuatro locales. Hoy sí me he visto medio gallina, José Ramón. No, yo diría otra palabra que no se puede decir en televisión por prudencia y por respeto al público. Pero te has visto... Bueno, Santos-Cruz Azul limpia también. Cruz Azul empata en el campo de Santos.